El fútbol es tan importante como la religión. El fútbol tiene más seguidores que cualquier partido político en el mundo. El fútbol es enormemente trascendente y relatar al fútbol, imagínate, toda la responsabilidad que nos tiene a los que nos acercamos a esto. Buenas noches de Luis, yo empecé en radio, Guadalajara, en Canal 58 de Guadalajara. Yo era doctor de rock and roll y un jueves se enfermó un narrador, Nacho González, y el dueño, Manuel López Avedano, en paz, cáncer, me dijo, oye, tú que vienes de México, recomienda algo, ¿me tienes algún comentarista que conozca si puedes recomendar? Entonces le dije, yo, yo conozco el fútbol, lo había jugado toda mi vida. Me dijo, ¿te avientas? Claro que me avientas, fue un jueves. Y el sábado estaba debutando allá en Canal 58 en radio. No fue muy bien porque al mes de debutar, cuando se recuperó Nacho González y llegó, ya para el segundo mes, él hacía el primer tiempo y yo era estelar el segundo tiempo. Y al año, tres meses de esto, estaba yo narrando mi primer mundial en Argentina en 78, para mí el más apasionante que he vivido, sin duda alguna, el mejor de todos. En ningún mundial y en todos los que he estado, he visto cómo bajaba la barra en Bullanguera, la barra argentina de los barrios en Buenos Aires, o en el Mar del Plata, o en Mendoza, o en Rosario. Esa pasión que tenía los argentinos no la he visto en ningún otro mundial, de todos. Fue una experiencia maravillosa. Ahí narré, imagínate, y conviví con Ángel Fernández, que era mi ídolo. Entonces, fue una experiencia extraordinaria. Ahí llegué, narré en televisión toda la primera fase y hasta cuarto de final. Cuando llega Canal 13, que fue la primera competencia, no fue tanta la competencia. Yo te voy a decir, y eso en los ratings, y no es por vanidad, ni mucho menos. Digo que lo estoy haciendo, porque me va a hacer la pregunta. En narraciones, lo que era mi visión en Canal 13 nunca nos dieron ni cosquillas. Es la realidad. La pareja formada por Bañanos y yo, durante años y años les ganamos todo. Ellos eran muy buenos en su programa. Solomán Fernández, con Deporte B, ganaba mucho en Mundiales. Fueron parques en partidos, no. En narraciones, el Levy siempre estaba encima de ellos. Cuando viene la real competencia, es ahora que se forma la pareja de Martín Oluís García. Ellos eran muchas parejas. Que vencimos mucho tiempo también, ¿eh? Mucho tiempo les ganamos. Pero últimamente son fuertes. Y ahí es cuando viene la competencia. Realmente competencia de narración aparece con ellos. Porque ahora con las redes sociales es totalmente diferente. Ahora hay mucha más competencia. Y ahora hay lado bueno y malo. Porque ahora cualquiera agarra un micrófono, agarra un agravador y ya es reportero y empieza a golpear. El periodista tiene que ser alguien que esté todos los días, se las anota, que tenga la primicia, que busque tener la de 8. Yo fui reportero mucho tiempo. Fui reportero no solo de fútbol, sino también de nota roja, de política, en Canal 50 y B, en Guadalajara. O sea, hice periodismo radiofónico mucho tiempo. Pero yo soy un locutor, no soy un periodista. Y hay gente que cree que el periodismo es golpear y golpear y criticar y criticar y todo es negro y todo es negro y todo es negro. Y hacer pedazos y sobresalir a través de eso. Yo difiero. Para mí el periodismo es hacer notar lo bueno, señalar enfáticamente lo positivo y criticar lo negativo. Aunque mi estilo nunca ha sido destructivo. Yo hago crítica constructiva. Yo era apasionado. O sea, lo apasionado lo he traído desde un principio, desde que anunciaba Rock, decía George Boyle y Ringo. Los Beatles debía conocerte mejor. Vamos ahora, sácale suela al Guarache. Raspa al Guarache, brother. Y préndelo sabroso porque aquí tenemos ahora a Mick Schroeder y los Rolling Stones. Entonces ya traía eso, ese fuego. Eso de encendir. Y el fútbol se fue dando, se fue dando. Un día, en un tiro que hizo Alex Zaguinaga contra Morelia, perdón, en un pene, sacó un... Es lo que me llamaron, ¿eh? Sacó un tirititito. Y así me salió. Tirititito. Me salió porque era un tiro flojo. Me salió, entonces mi hijo Vadir, que ahora es comentarista, me dijo, ay, papá, fíjate que mi cuate Pepito ya le gustó el tirititito. Vuelvo a decir. Lo volví a decir. Me dijo, ya le gustó a Pepito, a Carlitos y a Luisito. Y lo volví a decir. Y pegó al tirititito, fue mi primera frase. Luego dije, todo en la vida es una dualidad, el hombre y la mujer, el odio y el amor, el bien y el mal. Tirititito tiene una dualidad. Yo sabía, yo en Veracruz un día, escuchando música, y había una orquesta carocha. Y de repente había un tambor muy grande, que sonaba, van, van, van. Pregunté cómo se llama eso. Es una zambomba. Zambomba, zambombazo. Y ahí surge la dualidad. Y luego en Televisa empezaron a pedir, inventara más frases y más y más. Decía yo y los demás, ¿por qué no? No, todas estas las frases se ponen surgiendo. Y surgen muchas. Y en la calle, cuando me las gritan, las digo. Y que las que veo que no pegan, las dejo de decir. Pero afortunadamente muchas han pegado. Sin duda, narrada Selección Mexicana para mí ha sido lo más importante de mi vida. Y la narro desde 2013. Con Raúl Orbañanos de pareja, Florencia y Las Palmas, de la Gran Canaria. Selección Mexicana contra Italia y España. Y de ahí, con Raúl duramos 13 años, narramos Selección Mexicana. Junto. Y luego en Munición Narrarro también. O sea que, de ahí para acá, mi mayor experiencia es la Selección Mexicana. ¿Cuál? Todas. Jugadores hay muy buenos. Capacidad hay. Infraestructura tenemos más que muchos países de americanos. Y ya quisieran tener los estadios que tenemos nosotros. Las fuerzas básicas. El aspecto financiero que tiene México. Pero mentalidad. Creo que al jugador mexicano le falta eso. Aunque ya lo hemos ganado mucho con muchos mexicanos que van a jugar en Europa. Y lo han demostrado como el chícharo. Como Hugo que puso el ejemplo y ninguno ha llegado al nivel de él. Hugo Sánchez es el ejemplo del mexicano con mentalidad que va y triunfa. Es difícil que alguien logre lo que ya consiguió Hugo. Cuando vas a la Selección Nacional, por ejemplo, a Estados Unidos, y eso lo digo de cerca, es el momento de mayor felicidad de nuestros paisanos allá. Toda esa gente a través del fútbol encuentran la felicidad, la identidad, el regreso y el que su sangre vibre a través del fútbol con el país al que aman o al que amamos. México. Esto significa que todos somos migrantes. Les aviso el favor de mandármelo a los pericos de Puebla. Porque yo soy migrante, vivo en Miami. Y es un mensaje favor de los migrantes del mundo. De la frontera sur, de la frontera norte, de lo que viven en Europa. Todos somos migrantes, todos somos terrícolas. Y todos debemos tener un respeto. Independientemente de que queden de cumplirse las leyes migratorias de todos los países, tiene que haber un respeto encima de eso a los seres humanos. Todos somos migrantes. Ese es un mensaje en favor de la migración del planeta. Todos son iguales en el fútbol. Por eso amo el fútbol. El autobol más grande de mi vida fue ver a mi divorciado de mi esposa Leticia. Pero luego nos volvimos a casar. Y por eso la invitación del segundo matrimonio decía, primer tiempo, 15 años. Es lo que duramos. Medio tiempo, descanso, 7 años. Seguimos divorciados. Segundo tiempo, Leticia, Badir, Jordana y Enrique. Enrique, hasta que la muerte no se pase. Recuerdo una frase de mi padre Enrique Bermúdez Solvera que me dijo y nunca olvidaré. Locutor, me dijo, mira hijo, en este oficio, mientras hablen de ti, bien o mal, estás en la jugada. Preocúpate cuando te ignoren. Entonces sí, te estás muriendo. Enrique Bermúdez de la Serna, relator y comentarista deportivo más que nada, fútbolero. Gracias.